¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a este partido estrella de la séptima jornada de la Lega Guerreras y Berdola que en el Florentino Ibáñez, la ciudad deportiva de Elda, la ciudad de Elda va a enfrentar al conjunto alecantino con el conjunto gallego del Mecalia Atlético Guardés, décimo clasificado ante sexto clasificado Elda, dos puntos, Guardés, seis, un partido en el que las jugadoras de Chema Vives buscan su primera victoria en casa, las de Cristina Cabeza buscan su primer triunfo lejos de Sangriña. ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, partido interesante, no solo por los detalles que acabas de decir, ¿no? Primera victoria en casa para las del equipo local, para Elda Mestigi, primera victoria posible del equipo de Cristina Cabeza, sino también dos equipos necesitados de esos puntos pues para alejarse sobre todo de ese play-dome y sobre todo pues para coger ánimos de cara a las próximas jornadas que poquito a poco ya todas las plantillas se van ya reajustando, ¿no? Escuchadas las explicaciones, los prolegómenos, los comentarios, el análisis de Marla Torre, nuestra querida Charco, es momento de escuchar también las claves que nos ofrecen como cada partido ambos entrenadores, Cristina Cabeza, Degue, el Mecaleteo Guardés y Chema Vives del Elda Prestigio. Bueno, pues la clave para ganar hoy aquí en Elda pasa por la capacidad de actuación que tengamos a todos los cambios que va a sugerir Chema Vives desde el banquillo, ¿no? Un equipo que tiene muchas jugadoras y muchos cambios en, sobre todo a nivel ofensivo y luego defensivamente es un equipo que plantea muchos, muchos cambios de defensa, ¿no? 6-0, 5-1, incluso 4-2 y a partir de ahí queremos meter un ritmo de partido muy elevado para intentar conseguir la victoria. Vale, bueno, pues yo creo que las claves van a estar en, sobre todo, cortar un poco lo que es el juego hacia zonas exteriores de guardés, cortar las opciones que tienen también de jugar segundas oleadas y, bueno, imprimir nuestro ritmo a nivel de ataque con muchísima intensidad y también dar un subidón a nivel defensivo. Pues más claros imposibles ambos entrenadores, salta ya al Florentino Ibañez el Elda Prestigio, un Elda que tiene dos bajas muy, muy, muy significativas en el día de hoy por temas burocráticos, por temas de visados, las dos jugadoras brasileñas, Fernanda Lima, la jugadora que es la máxima goleadora del equipo con 35 dianas y también pues otra de sus jugadoras brasileñas que evidentemente pues no ha podido llegar a tiempo por este tema de visado. En todo caso, pues vamos a ir a los árbitros también, Luis Colmenero y Víctor Royan, los colegiados de la Federación Territorial de Castilla y León. Y, bueno, pues los dos equipos ya preparados, también en Guardés, que ha venido pues tan solo con 14 efectivos, viajaron, salieron el jueves por la noche a las 11, llegaron a las 11 de la mañana del viernes, se alojaron en Alicante, entrenaron ayer por la tarde en Torrellano y, bueno, pues también después de ese viaje han perdido a una jugadora que es baja e indefinida por motivos de salud como es Nerea Solares en una semana, en un día en el que también esta semana nos enteramos de la baja también que tiene Gravangers por motivos personales de Ana González. Las claves, obviamente, Fernanda Lima no va a estar en la partida con Paoli Fernández, es el duelo de goleadoras y duelo de centrales entre Bea Escribano y Cecilia Cachera, a veces evidentemente pues no llegan a tiempo las jugadoras y ahí vemos también el duelo entre María de Gracia Duque y Elena Amores, en duelo también de dos jugadoras que tienen amplia, digamos, protagonismo en el terreno goleador. Bueno, sí, son, como tú bien, son cromos, ¿no?, que ponemos destacando a tres jugadoras por cada equipo, pero nosotros insistimos, ¿no?, son como el ver, ¿no?, al equipo, pero ahí detrás hay grandes plantillas, hay mucho trabajo y evidentemente luego están pues los problemas burocráticos, en este caso con los transfer, están dos jugadoras reseñas en el día de hoy, no van a poder aportar. Y Lima. No van a poder aportar, pero seguro que para jornadas venideras están. Ahora cada plantilla, cada entrenador ha puesto sus cartas sobre la mesa, evidentemente Elda, pues, querrá, como ha dicho Chema Vives, primero subir ese ritmo, ¿no?, ese ritmo defensivo, porque yo creo que les falta imprimir su propio ritmo, que es lo que al final a cualquier equipo le hace estar cómodo, y por otro lado, Cristina, pues, también pide su propio ritmo de partido a sus jugadoras, ¿no? Recordemos también que este partido, por orden cronológico, es el segundo de la jornada, una jornada que ha empezado a las 4 y cuarto en el Olímpico de Granollers, con el KH7 Costa del Sol Málaga, ganan el equipo andaluzo al descanso a las catalanas 11-12, y que, bueno, pues, también estaremos pendientes de un partido que empieza a esta misma hora en el Huerta del Rey, entre Cajarral, Aula, Valladolid y Conservas, Orbe, Rubensa, Balomano, Porriño. Bueno, pues, va a arrancar el partido aquí en el Ciudad de Elda, en el Florentino Ibáñez, con el Elda prestigio de blanco a la izquierda de sus pantallas, arranca ahí el encuentro, y con el mecán eléctico guardés a la derecha de rojo, la cruz blanca, y evidentemente pantalón oscuro, azul oscuro. Un partido, insisto, en el que Elda quiere acercarse y meter en problemas a guardés, y guardés distanciarse y abrir brecha con respecto al playdown. Ambos equipos buscan su primera victoria, unas como locales, otras como visitantes, moviendo ya la bola bella escribano. Esta jugadora veterana del equipo eldense busca ahí esa penetración de María Rodríguez, y la primera pérdida de las Alicantinas. Bueno, la primera intento de esa jugada de ataque, pérdida de balón, y ahora vemos también ese golpe franco en esa penetración de Cacheda, también cuando intentaba jugar con su compañera Palomo. Ahí vemos a Cecilia Cacheda, los fichajes estrella, esta temporada del mecán eléctico guardés, la vuelta a casa de esta jugadora gallega de la Linn, juega ahí con María Paloma, ambas llegarán con Cristina Cabeza del Motiv.co Gijón, ahí está Pauli, Pauli buscando el apoyo de esa dorsal número 44, Itzian Martínez, golpe franco sobre de nuevo la penetración de Cecilia Cacheda. Bueno, de momento intento de coger ritmo, en este caso en este primer ataque del mecán eléctico guardés, y por otro lado intentando pues ese subida de tono, ¿no?, de la defensa de... Mira, Palomo a la red, firmó el primero la madrileña, la jugadora San Sebastián de los Reyes, después esa asistencia perfecta para batir la portería del equipo eldense. Sí, aprovechó muy bien el pase de su compañera. Ahí lo vemos. Ahí vamos ahí exactamente. Asistencia de Pauli. Y se gira muy bien hacia el exterior para poder batir a Lucía Prades, que está defendiendo de momento la portería del Elda Prestigio. 16 goles ya esta temporada para María Palomo, la pivote del conjunto gallego. ¡Uy! Ha habido 7 metros, pudo haber falta en ataque también de María Rodríguez en esa indecisión, pero provocó el 7 metros la jugadora de Petrer, formada en el Colegio Sagrada Familia, estudiante de formación profesional. Y al lanzamiento de 7 metros, en ausencia de Fernanda Lima, coge la responsabilidad Rafi, acta Rafaela Gonchalves, la otra jugadora brasileña que convierte. ¡Uno a uno! Hizo un primer amago y un lanzamiento completamente cruzado, imposible de hacer nada para Estela Carrera, cuando vemos esa sacada rápida, en esa subida rápida de Cacheda. La tarjeta amarilla para Bea Escribano. Para Bea Escribano. Y 7 metros, además. Bueno, pues 7 metros en las dos áreas, idéntico castigo. Y ahí va el lanzamiento. África Sempere. África lleva 6 de 7 esta temporada, en esta distancia. Y el gol batiendo a Lucía Prades. Engañó completamente los lanzamientos típicos de África. Aguantamos a jugar especialista. Lleva muchos años ejecutando este tipo de lanzamientos y pudo batir a Lucía Prades. Nacida en Elche, que evidentemente hoy tendrá aquí buena parte de su familia. Hay muchas, ¿eh? En la grada, sí. Luego lo repasaremos. Luego lo repasaremos. Porque este es un duelo de emociones también. Sí, sí, sí. Sentimientos encontrados. Poderas formadas en Elde. Atención desde el extremo. La parada de Estela Carrera. Esta nació aquí, en Elde. Esta es una de las que seguramente hoy es un día especial para Estela Carrera, cuando hemos visto en ese lanzamiento desde el extremo cómo paró muy bien. Y ahora... Gol de Pauli Fernández a la contra. Las penetraciones de la Paraguaya, 1-3. Han entrado prácticamente igual, ¿eh? En ese punto cero, esa finta, tanto de Cecilia como de, en este caso ahora, de Pauli. Y la están sacándole muchísimo provecho. Sí. Bueno, hemos visto ahí la repetición, la parada de Estela Carrera. Al lanzamiento del extremo izquierdo del Elde al Prestigio. Busca ahí, veía Escribano. Aguanta muy bien la defensa del mecán al Atlético Guardés. Y qué penetración y la parada. Y Paradón. Sensacional el lanzamiento de Graci Duque. Bien Paradón, el segundo de Estela Carrera. Qué bien había hecho las fintas. Había sorprendido completamente a la defensa gallega, pero reaccionó muy bien con esa, vemos ahí, esa finta. Salto contra el pie. Y la parada de Estela Carrera, que la adivinó por completo por dónde iba a ir el lanzamiento, ¿eh? Sí. Importante. Que Estela Carrera, pues, es una portera que ya otros años nos ha deleitado con grandísimas jornadas. Y ahora ese gol. Sí. De la jugadora Itziar Martínez. 1-4. Vamos a ir repetido. Qué bien, qué buen movimiento de esta exjugadora del Bolaños. Reside en Maracena, en Granada. Pasó por la Universidad de Granada en su etapa formativa. He notado el 1-4. Están aprovechando muy bien por esa zona central, sobre todo el mecán al Atlético Guardés, esa indecisión en la defensa. Y con esas penetraciones, esas fintas se están aprovechando muy bien, pues, para llevar esta ventaja de momento en el marcador. Cuando vemos esa salida al contraataque y ese gol completamente sola, no hayan bajado nadie de Palomo en ese pase de Cachera. Segundo de la pivote en Madrileña. 1-5. Abierto brecha, ¿eh? Me cae el Atlético Guardés. Fallo Garrafal, Ángel, porque han bajado completamente de espaldas. Incluso solo había una jugadora de la defensa que había llegado a seis metros. Y eso es lo que no se debería permitir. ¿No? Sí. Máxima eficacia del equipo de Cristina Cabeza. Ganando 5-1. Cuatro arriba en estos primeros compases de partido en el Florentino Ibáñez. Viendo esa bola, Gracia Duque, Graci. Y otra pérdida y lleva tres ya. El equipo de Chema Vives, que ve cómo intenta contragolpear ahí Cristina Cifuentes. Una pivote reconvertida por necesidades en extremo. Una jugadora polivalente, ¿eh? Cristina siempre ha sido, evidentemente, ha sido pivote. Y también yo creo que ha llegado a jugar hasta de primera línea en su época de juvenil. Y ahora es muy típico últimamente, Ángel, pues el que las que han actuado de pivote puedan ya estar de extremo derecho para jugadas como esta circular y crear esa jugada con doble pivote. De hecho, se llaman jugadoras de segunda línea. Sí. Las pivotes y las extremos. Las pivotes y las extremos. Ahí va el lanzamiento de Cachera y la primera parada del partido de Lucía Prades, la castellonense. Y la contra que ha cortado ahí. Bueno, pues es balón para Elda Prestigio, que lo va a poner en movimiento esa mujer, Claramonte. Intentaron las jugadoras de Cristina Cabeza poder cortar ese... Tiempo muerto de Chema Vives. Creo que es necesario para centrar a sus jugadoras. Lucharemos al técnico Navarro. Técnico de Pamplona que sustituye a Antonio Mateo, el artífice de la ascensa. Vale, vale, ya. Llevamos siete minutos, llevamos tres, cuatro pérdidas en pases que no pueden existir, no pueden existir esas pérdidas. Estamos pidiendo ataque móvil y rápido y están dando movilidad Bea y Graci. Necesito que el lateral derecho y que el pivote deslice y que tú juegues un balón. Estamos muy estáticos en el resto del juego. Hay que moverse más y hay que defender más. Hemos insistido en las tres primeras acciones defensivas y tampoco han sido claves. Tú, el repliegue es el 5-1 en el centro. Punto. No hay más. No hay 5-1 aquí. ¿De acuerdo? A muerte, ya. Y buscar los seis metros. Todas, no solamente dos. Va. Y hay que bajar muy rápido. Porque las frutas normalmente va hacia el centro y además va siempre en paso. ¿Vale? Vamos a correr. Y hay una cosa muy importante. Se quedan a presionar o a Ceci o a Pali. Aparecer las extremos y hacer una pausa para luego volver a romper. ¿Vale? Importante. Tías, el repliegue en el extremo derecho. ¿Vale? No está en el extremo izquierdo pero en el extremo izquierdo en el extremo derecho también corre bien. ¿Vale? Venga, va. Seguimos, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Bueno, creo que tiempo necesario el pedido por Chema Vives para, bueno, en cierta manera motivar o hacer que sus jugadoras se centren en el partido. Es verdad que en pocos minutos Oh, qué buen pase de Bea al pivote y el gol. Y pedía más acciones con el pivote y con el lateral y ahí está, ¿no? El 2-5 marcado por Sol Azcune, la ex del Málaga. Salvó. Y de qué manera, Cristina, ese balón y han considerado los colegiados que en esa acción después se ha votado eran dobles. Y ahora vamos a ver que son exclusión para Pauli Fernández. Pauli Fernández, la paraguaya, la de Asunción. Dos minutos de superioridad. Han considerado ese agarrón de dos minutos. Y a María Rodríguez. Con lo cual, vamos a ver la primera superioridad numérica en ataque por parte del equipo local. El Elda Prestigio. Bueno, pues, siete metros forzados en esa penetración de María Rodríguez, la petrerina. En todo caso, bueno, 2-5. Oportunidad de ponerse a dos para el conjunto del Elda Prestigio en esa acción que ha sido castigada por Luis Ignacio Colmenero, Guillén y Víctor Rollán Martín, la pareja de árbitros que hoy dirige este encuentro, su primer partido en la división de una en esta temporada. Y ahí va el lanzamiento. De nuevo la brasileña que convierte por toda la escuadra. Dos de dos para Agda Rafaela Gonchalves, la brasileña de Mínez Gerais, conocida aquí como Rafi. Vaya dos lanzamientos, Ángeles, desde los siete metros. Uno a cada lado, a mago. El primer a mago muy fuerte, muy claro. Y tanto en el primero como en el segundo han engañado a las porteras porque el primero ha ido por la escuadra izquierda y en este segundo ha ido por la escuadra derecha. Impresionantes los dos lanzamientos de esta grandísima jugadora. Golpe franco. Acción defensiva de Sol Azcune, la bonaerense. Han vaciado portería al equipo de Atlético Guardés para igualar esa superioridad numérica, esa inferioridad numérica, perdón. Golpe franco sobre Palomo. El duelo ahí entre Palomo y Azcune. María Palomo buscando a Cacheda, Cacheda amenazando, intentando combinar el lanzamiento y el golazo de Inchia. El segundo del Andaluza. Dudó la defensa, se quedó en seis metros, aprovechó muy bien esa... Bueno, es que ha lanzado siete metros clarísimamente, Ángel, y no ha tenido apenas dificultad para... Itziar, que lleva 16 goles ya esta temporada en lo que va de curso. Bien jugado, por eso, por otro lado, han jugado muy bien con esa... con las dos pivotes y han aprovechado muy bien esa indecisión. Itziar, por cierto, te voy a dar un dato, una curiosidad. Fue balonmanista gracias a que en su pueblo echaron abajo la pista de tenis para hacer un gimnasio. Ella empezó jugando al tenis. Pérdida de Elda, la cuarta, por una tan solo de guardés en lo que va de partido. Camino del minuto 10. Bueno, pues casualidades de la vida, ¿no? Vamos a ir repetida a la jugada de Itziar, pues bienvenida al mundo del balonmano. Sí, sí. Bueno, pues ahí viene ese avanzado, ese 5-1 que propone Rafi. Chema Vives en esas sorpresas y el gol de nuevo de Itziar que lleva 3-3 100% para la ex jugadora del Bolaños. Sí, ese, bueno, no acaban de cerrar, insisto, no acaban de compenetrarse, no acaban de ser una defensa compacta y de momento lo están aprovechando muy bien las jugadoras de Cristina Cabeza con una, precisamente con una Itziar Martínez que lleva los tres últimos lanzamientos tres goles seguidos. Cuatro arriba para Mechale Atlético Guardés. Máxima diferencia para las de Cristina Cabeza y obtuvieron un 1-5 y 7 metros forzados por las chicas de Chema Vives en esa acción insisten en, bueno, pues atacar ahí los 6 metros esta acción de Bea. Bueno, le tocó lo justito a Cristina. Y otros 7 metros, vamos a ver, Estela Carrera bajo palos. Rafi convierte y lo ha cambiado de lado pero también anota 3 de 3 para la brasileña que llevaba 4 de 4 en la liga ahora 7 de 7. Pues lleva 3, el primero por este mismo lado el segundo lo cambió a la siguiente escuadra y ahora repite ese lanzamiento engañando por completo a Estela Carrera. Hace un primer amago muy fuerte Ángel y entonces engaña por completo a la portera. Qué bien ahí Pauli buscando extremo y el gol de Cristina Cifuentes pivote reconvertida extremo por necesidades de plantilla y por esa urgencia Cifuentes acaba marcado 4-8. Lanzamiento rectificado una diestra lanzando ese extremo derecho muy bien cuando vemos aquí ahora otros 7 metros en la acción de Bea Escribano de Bea. Esa zona central penetra no acaba... Hay que aplaudir fue mamá ha vuelto otra vez a la... Ayer su hija creo que hizo 3 años porque así lo colgó en las redes sociales con lo cual le felicitamos desde aquí. Ahí va Rafi madre mía palo gol 4-4 para la brasileña que está de dulce en esa distancia. Pues lleva 4 goles 2 a cada lado y 2 a cada portera porque hemos visto también ahora que había salido Miriam Semper intentar poder batir a... o sea perdón poder parar este tremendo lanzamiento. ¿Me permites una licencia? Sí, llame. El 7 metros en Elda habla portugués entre Lima y Rafi son especialistas. Y ahora quien lance y también convierte es Elena Mores la de Petrer que está muy cerquita de casa. Elda y Petrer son dos municipios pegaditos se separados por una calle creo. Y perdía balón. La quinta de Elda. Pues sí es otra de las jugadoras que prácticamente como dice también es un día especial están jugando pues tanto ella como Miriam Semper como esté la carrera cerquita de casa y al final seguro que están sus familias en las gradas y eso es un plus de motivación para ellas. Con Florentino Ibañez en el que caben 2.000 espectadores está jugando precisamente Meclar Atlético Guardés buscando ahí Pauli la paraguaya en esos dos contra dos que hacen tanto Pauli como Cecilia Cacheda tan peligrosos también definidos ahí va Cacheda Cecilia buscando la asistencia y el golazo sensacional de María Palomo 5-10 dobla Guardés a Elda en el marcador Fallo Garrafal defensivamente hablando de Ángel no se han hablado lo han dejado por completa ha amagado ese pase Cecilia ha salido la defensora nadie se ha quedado con la pivota y estaba completa y golazo de Palomo 10-11 solo ha hecho una parada Prades 10-11 una efectividad altísima de Meclar Atlético Guardés en esos primeros casi 14 minutos en el Florentino Ibañez de Elda y otra pérdida ahora de Elda del Elda Prestigio la sexta Ibena Susi Sánchez otra jugadora que es de Elche muy cerquita de aquí y que bueno pues regresó a su club de origen de formación tras salir del mismo en 2012 para recalar en Rocasa de Rocasa se fue a Mar de Mar a Porriño Porriño Elche Salud y llegó procedente del Zonzamas esta temporada para reforzar la portería del equipo Alicante ahí va el equipo de la provincia de Alicante porque no se ve es Eldense Gentilici gol sensacional otro más lleva 4 de 4 Itziar Martínez 5-11 lanzó muy bien si no apenas oposición y cambió completamente al corto para engañar a la portera Lucía Prades que deja su sitio a Susi porque solo había hecho una parada a la castellonense 5-11 más 6 ahí ven como Lucía Prades ha ido al banco la heroína del ascenso de Elda aquí en este mismo pabellón en el que Elda Prestigio logró subir a la división de honor femenina es curioso luego te daremos otro dato ahí va Bea buscando ahí a Rafi circula vamos a ver ahí lo va a intentar Graci Duque buena defensa Bea hay advertencia de pasivo golpe franco veremos cuántos pases quedan dice que uno creo sí puede ser me ha parecido igual tendrán que hacer una pantalla y lanzar efectivamente solo quedaba uno y el lanzamiento ahora saque de banda desde la esquina forzado por ese lanzamiento de la manchega Graci Duque la de Puerto Llano ahí va Bea Bea que no puede percutir acaban perdiendo el balón las de Chema Vives llevan 7 pérdidas la contra y a la red el gol de Elena Mores el segundo de la Petreri 5-12 más 7 sacada rápida para Mikel Atletico Guardés saque muy rápido desde la carrera vuelve a pecar de no bajar a defender el equipo de Elda Prestigio y lo aprovecha muy bien en este caso pues Elena Mores para marcar su segundo gol en el día de hoy te iba a decir un dato y es que este es el primer duelo oficial aunque pueda parecer mentira pero luego te lo cuento primer partido de la historia primera visita del guardés a la avenida de Ronda al Florentino Ibañez y ahora desde el extremo no ha podido tampoco Claramonte notar en su segunda tentativa lo llegó a tocar Estela creo es un poco complicado a ver si podemos ver una repetición yo creo que lo toco lo justito para desviar ese lanzamiento del extremo izquierdo que no ahí lo vamos a ver si ahí el árbitro nos lo tapa yo creo que lo toca un poquito con la cadera bueno si le podemos dar parada entonces sería la tercera de Estela por una tan solo de Lucía Prades ninguna todavía de Susi no ha salido Miriam Sempere y ahora pérdida de la segunda de guardés por ahí sí que se está desequilibrando la balanza siete pérdidas de Elda dos de guardés la contra Rafi busca ahí Gracia a la red ahora sí marcó la manchega su primera diana vigésima en lo que va de curso para esta bueno graduada de Inef y que también es árbitro fue árbitro de balonmano cocinantes que falle y el gol de Cristina Cifuentes otro idéntico al anterior el segundo para la Vallisoletana rectificado muy bien lanzamiento y por debajo las piernas de Susi marcó su segundo gol había subido rápido el Elda en esa subida en esa transición rápida en la jugada anterior parecía que bueno poquito a poco se van a ir centrando pero insisto siguen pecando de esa poca poco tono defensivo el que por otro lado Chema quería exigir intensidad intensidad y ahora Claramonte la rosquita y ha forzado los 7 metros no pudo notar pero sí forzar esa acción hemos repetido si estaba dentro Cecilia clarísimo 7 metros ha ido a apoyar esa defensa de su compañera y dentro con lo cual vamos a ver ese quinto lanzamiento este ya lleva 1 de 13 y y a la red pues no ha podido 5 de 5 para Rafi que está hoy de Dulce en esa distancia máxima golea del partido los 5 desde los 7 metros 7 de 13 es que además no no los tiran los tiran muy bien colocados esas escuadras y es muy difícil tanto el trabajo de Estela como de Miriam a la hora de parar esos 7 metros salvando las distancias me recuerda un poquito a la técnica de Carmen Martín que nunca sabías dónde te lo iba a lanzar bueno ella de momento ha hecho izquierda derecha izquierda derecha y ahora ha vuelto a repetir puede dar una pista pero de momento eso la ha tirado arriba por ponerle un pelo que gol ahora de María Palomo que también lleva 4 de 4 que gran asistencia de Cecilia Cacheda 7-14 doblando en el marcador guardés a Elda Prestigio fue con suerte Ángel porque pegó en el poste pero también cuenta sí sí pero otras veces no acaba entrando pega en el poste de Susi con la desgracia para la portera que entra dentro no pudo la ilicitana detenerlo en Colerica su 7-14 camino del 19 ahí va Bea Escribano golazo de Graci Duque el segundo de la de Puerto Llano lanzó muy bien en apoyo de cadera prácticamente engañando sorprendiendo a la defensa y engañando a Estela a Estela Carrera cuando vemos ese gol se pega en el poste y como entra el gol de Palomo en la jugada anterior bueno camino del 20 defensa defensa pide el entusiasta público primeros minutos en pista para María Sancha esta jugadora que dos años después ha vuelto a coincidir en el equipo con Ania Ramos después de su paso por el Cleva de León y el gol marcado por Cecilia Cacheda que pone el 8-15 en el Florentino Ibañez el primero de Cecilia el vigésimo noveno en lo que va de curso para la gallega la primera jugada que ha lanzado en condiciones y ahora bueno que gran movimiento de pivote y que gran gol de Lucía García a la eldense balonmanista por parte de padre en las relaciones públicas aficionada al padel surf 9-15 rotó muy bien amagó en esa zona del pivote engañó completamente a su defensa y marcó ese gol el primero en su cuenta particular en el día de hoy la capitana ¿no? sí la capitana el dense de 21 años Eva 5 subió al equipo desde el cadetes y ahí vemos primeros minutos también para esta jugadora del equipo de guardés se enfocaban las cámaras golpe franco en el día de hoy la 38 o la 38 Ania Ramos la 38 38 cuando vemos el gol otro más de Palomo en la zona del pivote bueno pues el quinto lleva 5 de 5 la madrileña 9-16 superado ya el cuarto parcial menos de 10 minutos para el descanso y primeros minutos también para esa mujer la número 94 casi a César la angoleña de Luanda ahí la ven recibiendo su primer balón vamos a ver qué puede ofrecer la es jugadora del Betionac el chaje de esta temporada pues mira pérdida de Elda la octava en lo que va de partido para las de Chema Vives 9-16 por ahí se está desequilibrando el partido Mar 8-2 en pérdidas pérdidas pues sin sin ton ni son la pista central Andresa Costa Almeida la brasileña de Sao José Dos Campos ex del Cuma Novo Macedonio fichajes de temporada del guardés un guardés que hizo 9 fichajes para cubrir las bajas esa temporada y recuperó ahí precisamente esa mujer María Sancha la de Santibáñez de la Peña la Valentina y Pauli a la red marcó el segundo la Paraguaya 9-17 más 8 vaya brecha abierto guardés amagó pintó muy bien a ambas suponentes pero y marcó casi a César que es un tanque pero Pauli si una cosa tiene es habilidad 9-17 ahí va casi a paradón mamma mía de Estela Carrera el cuarto del eldense que valor le ha sacado a la emboleña sí, sí estaba ese lanzamiento claro y le sacó a dos con las dos manos ese lanzamiento a largo Estela Carrera hemos ahí repetido el lanzamiento de esta jugadora de 29 años formada en el Cabo Sport licenciada en Económicas y que bueno pues su digamos como curiosidad su plato preferido es un plato de su país el mofete ojalá algún día tengamos ocasión de probarlo quien seguro que lo prueba es Carlos Viver seleccionador de en bola sí, eso seguro golpe franco a esa jugada previa que hemos visto en que Palomo se había quedado sola pero habían pitado los colegiados esa falta y vuelve a insistir en el ataque el mecán y Atlético Guardés las chicas de Cristina Cabeza que de momento es un partido relativamente plácido Ángel pues te diría que es el segundo lanzamiento que erren en ataque y otra pérdida de Elda la novena Elda Prestigio que permite la contra de Mecán Atlético Guardés y ese lanzamiento al poste de Ania Ramos jugadora de Belilla del Río Carrión la palentina tomada en el Fuentes Carrión que la subida al contraataque fallaron ese segundo lanzamiento de las jugadoras gallegas o del equipo gallego mejor dicho porque no todas son gallegas un perdón pero ya se entiende a veces no hay que hilar tan fino lo digo por el lanzamiento de Gracia Duque a las manos de Estela Carrera pero hubo falta sobre la manchega golpe franco el jugador del Elche donde estuvo tres temporadas del Bolaños golpe franco lo lleva dos goles 21 en lo que va de liga Graci ahí ven a la capitana Lucía García balón para Cássia César Zangoleña buscando Graci Duque movimiento de Graci buscando ahí el apoyo de María Mulet la central que es abogada ya de hecho y otra parada más en el Villablanca de Altea y otra más lleva cinco paradas ya Estela Carrera por tan solo una de Lucía Prades ninguna de Susi Sánchez por ahí también se está desequilibrando un poquito la contienda cinco grandísimas paradas está María Mulet la ex de Mislata de Benidorm ahora 23 años nació en Altea sí y formada en el Villablanca de ese pueblo donde también se formó Zucoba de Elche bueno pues ahí vamos a ver esa acción en la que a punto ha estado de robar ese balón Aitana Pastor ha entrado por Claramonte en ese extremo izquierdo vamos a ver este ataque Aul amenazando pérdida de Guardés la tercera de las gallegas la contra de Elda vamos a ver ahí si bueno pues es el primer gol de jugada de Rafi acta Rafaela González que se convierte en la máxima goleidad del partido con seis dianas superando las cinco de María Palomo aprovechó muy bien esa pérdida de balón del Mecan Atlético Guardés subieron rápido primer contraataque primer contraataque finalizado en condiciones y primer gol en jugada de Rafi la jugadora que a día de hoy lleva cinco goles cuatro de ellos desde los siete metros primera parada de Susi el momento de Paula y Fernández que se quedan dos de cuatro Paraguaya menos de cuatro minutos para llegar al descanso intenta reaccionar él da prestigio ante un guardés que ha tenido ese más ocho pero que desde el 20 al 25 prácticamente solo ha habido un gol y lo ha hecho el conjunto visitante cambia la defensa ese 5-1 Cristina Cabeza con Pauli ahí adelantada golpe franco perdón Pauli no con con su compañera Pauli es la que ha provocado estos siete este golpe franco es Ania la que está haciendo el 5-1 sí y bueno que bien el lanzamiento de Alposte de Lucía García que había cogido ese balón había recogido ese rechace y ha forzado los siete metros exclusión de África Semperes puede ser de Sancha de María Sancha de María Sancha una exclusión de la segunda que sufre Guardés y ahí va Rafi que convierte también seis de seis en siete metros siete goles en el total del partido cien por cien para la brasileña de Minas Gerais la había aguantado muy bien Estela la ha lanzado perfectamente lanzado ejecutado a la perfección ni un pero Estela la había la había adivinado pero esa se había agachado un poquito y además iba con mucha fuerza en la marca ese siete metros déjame que te diga también que es psicóloga y eso también puede tener algo que ver a la hora de mira otra parada de Susi la segunda ese lanzamiento un poco forzado tal vez de de esa dorsal número 22 de Andresa Costa la brasileña bueno veremos si las chicas de Chema Vives que ahora tienen esa superioridad va a pedir tiempo muerto Cecilia Cacheda en cuanto se pare el partido tenía ahí la tarjeta la cartulina verde Cristina perdón Cristina Cabeza exacto César lo que es del César y a la de Alcalá lo que es de Alcalá y el gol sensacional que maniobra de María Mulet y que gran gol de la al de Altea su primera Diana la quinta en lo que va de curso bueno ha aprovechado esa primera superioridad numérica que tenía su equipo ha jugado también con ese medio bloqueo de su compañera de Lucía García ahí en esa zona central y ha aprovechado ese espacio creado en la defensa del Mecal y Atlético Guardés 3-0 de parcial para las eldenses lleva Pauli balón a extremo y el gol sensacional también ahora del equipo Miñoto marcado desde esa posición por Itziar Martínez 5-5 lleva este desde el extremo si se ha reconvertido en esa zona exterior y de momento lleva 5 goles de 5 lanzamientos 100% para jugadora que está opositando a pedagogía y el gol también esa dorsal número 10 el segundo consecutivo de María Mulet 13-18 pedían las jugadoras del Mecal y Atlético Guardés una jugada de pasos no lo aplicaron así los colegiados y sube el gol al marcador último minuto vamos a ver si Cristina Cabeza para el partido para marcar una jugada de ataque la verdad es que ha hecho 18 goles dice poco bien de la defensa de Elda y ahora sí 29-15 para a 45 segundos de la conclusión del primer periodo tiempo muerto de Mecal de Guardés de Cristina Cabeza veremos que le dice a sus jugadoras la entrenadora Alcalaina Basancha Ceci Pali Itzi Afri perdón Afri María y Aña si nos defienden 5-1 vamos a meter dos pivotes con tranquilidad efectivamente quedados un poquito en el extremo nos van a presionar seguro no sé si harán una mista aquí y una mista aquí es muy probable si hacen eso aparece por aquí con tranquilidad no riféis los balones con tranquilidad tiene que ser gol un buen repliegue ojo al cambio que no tenemos porteras tenemos que venir con tranquilidad yo creo que van a presionar casi con toda seguridad si se van abajo si se van atrás pues jugamos igual jugamos el uno nos cambiamos los pivotes y a partir de ahí atacamos con una más venga va no tengáis prisa en salir porque entonces lo que hacemos es abrir dos vistas ¿de acuerdo? Bea Luchi ahí está y tiene la otra Cristina que es muy lista que le iba a hacer dos Cássia Cássia pero tú vienes aquí se han visto mucho no, no, no vea vea aquí Cássia tías defender pues otras dos que no coja bola que no coja bola ¿de acuerdo? las de abajo sobre todo donde vaya la pivote va ahí ven las dos mixtas sobre que era algo que le aprendió de José Aldegar sobre Cecilia y Pauli y Palomo a la red bueno pues le ha salido redondo la jugada a Guardés el mecalético a Guardés 13-19 más 6 el gol de María Palomo bueno ya han aprovechado 6-6 para la madrileña con dos pivotes había salido fuera a recibir y ha sabido aprovechar muy bien ese ese despiste de la defensa del el de prestigio intentaba atacar ahí María Mulet vemos si le da tiempo a 10 segundos vamos a ver ese lanzamiento desde el extremo hoy la parada desde la carrera vamos a ver esa contranada pues la parada de Estela Carrera que firma una primera mitad extraordinaria con 6 intervenciones 6 respuestas en portería para Lealdense en su regreso a casa gran intervención en esta última jugada de Estela el primer lanzamiento fallido de Rafi en este caso desde desde esa zona del extremo y un resultado tal vez demasiado abultado para estos primeros 30 minutos ese 13-19 donde destacar a las 9 pérdidas de balón del equipo local del el de prestigio por 3 del mecal atlético guardés y por otro lado gran intervención de Rafi en el equipo local con esos 7 goles de los cuales 6 desde los 7 desde los 7 metros y destacar también a Estela Carrera en la portería con esas 5 paradas y a una María Palomo que lleva 6 goles 6 goles en el día de hoy pues nosotros vamos a tomarnos un pequeño respiro una pequeña pausa volveremos cuando comience el segundo periodo desde el ciudad de Elda desde este florentino Ibáñez hasta ahora de nuevo con todos ustedes desde este florentino Ibáñez de Elda el que fuera concejal de deportes fallecido en 2002 un pabellón que se inauguró en septiembre de 2016 donde se disputó el torneo internacional de España este coqueto escenario en el que se disputa un duelo inédito por primera vez se miden en la máxima categoría del balomano femenino español el mecán eléctico guardés que visita también por primera vez este escenario de la avenida de Ronda un mecán eléctico guardés que ascendió la temporada 2012-2013 justo cuando el Elda renunció a militar en la máxima categoría también lógicamente es el primer duelo de banquillos entre Chema Vives y Cristina Cabeza que curiosamente se habían enfrentado con Cris jugando en Elche y Chema entrenando a Ixaco en aquel momento Ixaco ganó 30-17 según esa temporada en la que coincidieron la última de Cristina en las filas del equipo ilicitano de jugadora de central antes de irse al Trier de Alemania bueno cositas que les gusta explicarnos anécdotas focos de atención de un encuentro en el que evidentemente pues se está notando porque a lo largo de seis jornadas anteriores ha tenido nada más y nada menos que 15 pérdidas más Elda que Guardés Elda lleva 106 pérdidas en seis jornadas Guardés 91 por lo tanto hoy Guardés lleva tres y Elda nueve un guardés un mecanismo guardés que juega allá en esa segunda mitad a la izquierda de sus pantallas ha hecho el saque inicial a la derecha defendiendo de blanco el Elda prestigio un Elda que aquí perdió con Vera Vera 32-33 con Aula 26-30 y con Rocasa 20-26 y cuyos dos únicos puntos los consiguió en la primera jornada ganando en el pabellón de la arena a Motif.co balonmano a la calzada Gijón por 22-24 a domicilio hoy lo tiene complicado para conseguir su primer triunfo como local Guardés lo tiene mejor para conseguir su primer triunfo como visitante después de este nuevo tanto marcado por Itziar Martínez el cuarto el sexto de su cuenta particular primera jugada de ataque del Atlético Guardés y primer gol de Itziar Martínez que lleva 6-6 sí 100% y ahora otra pérdida de las Eldenses otra contra y el tanto marcado por Cristina Cifuentes 3-3 para la Pucelana 13-21 vuelve a recuperar la máxima diferencia que había tenido en lo que va de partido en este primer minuto de la reanudación Mecali Atlético Guardés con el gol de la escuadora de Aula Valladolid un Aula que al descanso perdía en el Huerta del Rey 12-14 Caja Rural Aula Valladolid ante el Conserva Sorbe Rubén Sábalomano Porriño y un partido que ya ha finalizado hagan spoilers si lo prefieren el que ha jugado en el Olympia de Gran Mayers el KH7 que ha perdido de uno ante el Costa del Sol Málaga 27-28 en un partido que las Valles Anas ya perdieron ante las Andaluzas el descanso 11-12 Sí, mientras estabas comentando ese lanzamiento de Gracia Duque que se ha ido fuera lejos de la portería de Estela Carrera 13-21 Tenemos tranquilidad en el ataque Cacheda intercambiando posiciones con Pauli y en esa Otro gol de Cristina Cifuentes el cuarto de la Pucelana jugadora formada en el Asalle con Esther y con Sara que la llevaron al balonmano y que es enfermera que está intentando progresar en su carrera con la medicina nuclear con la radiografía Otra más de Elda 11 la contra a la recta el tanto de Elena Mores el tercero de la Petrerí 13-22 tiempo muerto de Elda de prestigio tiempo muerto de Chema Vives obligado 0-3 de parcial de salida para un mecán eléctrico guardés que consigue máxima ventaja en el Florentino y Báñez más 9-13-22 María Graci os sentáis salís María Casia en los laterales bajamos a 6-0 Casia y Luchi en el centro cubrimos las zonas exteriores cubrimos el centro del 2 contra 2 y a ver si atacamos más más impares son palabras suaves de un entrenador enfadado una seguida arriba no tienen casi lanzamiento exterior solamente ir a blocaje y ya está muy atentas por favor los amagos de la 10 no os quedéis enganchadas están jugando sin zurda ahora en la derecha van a venir al cruce para buscar un 1 contra 1 más continuidad efectivamente están desesperadas seguimos bueno qué contraste de banquillos quieren aprovechar pues esa indecisión esa no no retorno entre comillas a la pista del Elda Prestigio y por otro lado pues me calé Atlético Gordes con ganas con ganas de sentenciar con ganas de marcar cuando vemos el lanzamiento encima al poste de Casia 0 de 2 para la angoleña una jugada que tenía que ser determinante por su envergadura en este equipo pero de momento no está no está chutando 13-23 es un más 10 yo he dicho más 9 no más 10 que ha obligado a pedir ese tiempo muerto hemos visto ahí pues encima pues como las desgracias en ese gran lanzamiento de Casia que había estaba ya ahora jugando desde el lateral izquierdo y bueno cuando a un equipo no le salen nada pues tiene problemas con este caso y a una jugada como el día de hoy que le sale todo que está Echiel Martínez Echiel Martínez lleva 7 de 7 100% lleva 7 goles 13-25 dos de ellos en esta segunda parte y esta como se dice esta de dulce pero es que aparte de ese 0-5 de salida en estos primeros 3 minutos y medio más 11 3 minutos 0-5 de parcial se dice pronto pero es que en cualquier caso ya más allá del resultado o de la derrota está el average y luego la imagen claro ante tu público en casa cambia la portería va a salir Sempere vamos a ver ahora sigue reaccionando o no la jugadora ahí está Miriam ha parado 3 de 15 Estela llevaba 1 de 9 hoy ha encajado 1 de 15 porque los 6 se ha metido y el gol otro más en eso es lo único en lo que el prestigio hoy está inmaculado lleva 7 de 7 en 7 metros Rafi la brasileña y es el primer lanzamiento de los 7 de 7 metros que lo lanza abajo engañando por completo en este caso a Miriam con el cambio de portera y ahora lanzamiento y gol gol con fortuna pero también vale de Pauli Fernández Pauli Fernández la paraguaya que lleva 3 de 5 a pesar de que llegó a tocar Susi no pudo sacarlo y ese gol entró ese gol número 25 para las jugadoras de Cristina Cabeza cuando vemos el ataque para Bea Escribano para organizar para tranquilizar a sus compañeras a sus jugadoras y mandando aunque está ahora en ese lateral izquierdo mandando jugada para finalizar y ser posible pues como en este caso uy casi casi madre mía que error 12 pérdidas de Elda 3 y en esta segunda mitad solo 3 de guardés ninguna en este segundo periodo 14-25 y la parada de Prades la segunda ha salido ahora hace escasos segundos y ahora sí Bea Escribano en ese lanzamiento en apoyo primer gol de una de las dos capitanas pudo engañar a Estela Carrera en ese lanzamiento en apoyo por el corto pues ha tardado Bea en marcar 35 minutos dice pronto una Bea Escribano que llevaba 15 goles con este de hoy 16 para la de Alcázar de San Juan calma y en el ataque por parte de Cecilia Cacheda mandando moviendo el balón con tranquilidad circulación de su extremo y a partir de ahora intentan imprimir un poquito de velocidad para buscar espacios y perde a balón lanzamiento largo o pase largo sobre Cristina que no pudo coger porque iba muy elevado insisten Bea buscando a Kasia la parada de Estela la primera del segundo periodo la séptima de la Aldense en lo que va de partido se queda Kasia en 0 de 3 lanzó desde esa zona central Kasia y muy buena parada de Estela Carrera 6 y medio vamos a ver tranquilidad cada vez que están subiendo no están no están acelerando en ningún momento están tomándose con calma están bueno pausadamente tomándose estos ataques el equipo que ahora y el pertenece de pasivo sí Cacheda a la red qué bien lo ha hecho Cecilia qué bien lo ha hecho la de Lalín segundo gol de su cuenta particular trigésimo en lo que va de curso es que Ernesto es una especialista Ángel es una jugadora que por estatura no tiende a lanzar desde fuera y 7 metros provocados por Bea Escribano en el 2 contra 2 que es lo que más temía Chema Vives de ella y de Pauli claro y lo están aprovechando están aprovechando y además Cecilia es una jugadora veterana y en nada que ve un resquicio lo aprovecha cuando vemos esa repetición esa otros 7 metros y vamos a ver seguirá siendo Rafi no le tiembla el pulso a la de Minas Gerais a la ex de Adesal ahí va el lanzamiento madre mía madre mía cómo está hoy llevaba 4 de 4 en 6 jornadas hoy 8 de 8 y 9 goles en su cuenta particular la máxima anotadora de lo que va de partido es que entra por toda la escuadra 16-26 vuelve a amagar en este caso Sempere no se había movido pero ha ejecutado un lanzamiento a la perfección menuda muñeca que tiene bueno mira con estos de hoy que son 8 de 8 y está en 12 de 12 y se queda a 3 de Lima de Fernanda Lima que hoy no pudo jugar por un tema burocrático o por un tema de visado como Camil la otra brasileña que está en 15 de 15 Lima en lo que va de temporada bueno no se puede relajar guardés a pesar de la diferencia ahí vemos a la croata a Sandra Radovich primeros minutos para el dorsal 71 del equipo Miñoto que el 1 de noviembre recibirá al Málaga en Asangriña en la novena jornada y que ha aplazado su partido del Rocasa en Asangriña lanzamiento al poste al 15 de noviembre se jugará ese partido con Rocasa de la próxima jornada ambos equipos tenían bajas por el Panamericano ese de las argentinas y brasileñas que se van a jugar para clasificarse para el Mundial y Rocasa y Guardes han llegado a un acuerdo no así Aula y Elche o Elche y Aula que andaban a la greña por el tema de los aplazamientos 16-26 entra la mopa para secar esa zona del campo donde se habían tirado las jugadoras a por el balón sí saca Palomo sigue con el 7 inicial sale el cambio de la jugadora ahora que bien has comentado Ángel Randra Radovic que lanza y Prades la primera parada pero el rechazo a la red no pudo marcar la Serbia de Belgrado pero sí ese rechazo aprovechado en el extremo como vamos a ver ahí repetido lleva las manos para el 16-27 y en este caso aguanta muy bien lanza fuera del alcance Amores el gol sí Elena Amores la de Petrer que lleva 4 de 4 2 en cada periodo ex de Elda también partido especial para ella y ahora 7 metros parece que es el único rédito lo tienen claro ahora lo ha forzado con su penetración la Petrerina María Rodríguez Guermana del Colegio Sagrada Familia tarjeta amarilla por sus protestas a Cristina Cabeza bueno Cristina a la segunda a Ana se abre yo creo que ha sido yo creo que el gesto le ha sacado tarjeta a Cristina por ser la entrenadora pero por las protestas de su segunda ahí va el lanzamiento de Rafi a la red madre mía no le tiembla el pulso 9 de 9 6 de 6 en la primera mitad 3 de 3 en la segunda para 10 goles de la brasileña lo ha intentado lo están intentando todo las porteras del Micaleo más adelantadas más atrasadas sin amagos con amagos pero está lanzando tremendamente muy bien los lanzamientos de 7 metros Rafi y es imposible ni tanto ni para Estela ni para Mirian bueno ahí va otro balón de la Serbia de Radovic el lanzamiento de esta mujer que también está de dulce Itziar Martínez lleva 8 de 8 3 en esta segunda mitad lanzamiento que lanza oh mamma mía que golazo que golazo que golazo las cosas hay que decirlas saque rápido y gol gracia duque no de en este caso de amores de amores y el gol anterior de la jugadora de María Moulet de ese lanzamiento si María Moulet lleva 3 de 3 3 de 4 lanzamiento 18-28 Moulet y vemos la repetición de Elena ahí en ese 18-29 Elena Moulet lanzamiento más bien ejecutado por Moulet en apoyo por abajo por buscando ya cualquier resquicio para marcar ese gol la verdad Mar es que el porcentaje de acierto y de guardés es elevadísimo cuando ahora también falta en ataque de gracia duque 18-29 otra pérdida más la segunda oleada que decía Chema Vives al principio del partido y el gol de Sandra Radovich el octavo en lo que va de temporada para la jugadora que pasó por el Ancara en la liga turca también jugó en la liga italiana en el Ferrara en el Lazio francés y que llegó procediente del Pontinia más 12 Ángel un minuto 41 18-30 de este partido el 11 de esta segunda parte y esa diferencia de más 12 es una losa demasiado pesada para el equipo de Chema Vives no acaban de encontrar su juego de imprimir su velocidad o su propio ritmo en el partido y luego en defensa están fallando tal vez a la vez que también tienen muchas pérdidas de balón otra pérdida de Elda la décimo tercera cuarta décimo cuarta décimo cuarta por cuatro 14-4 en pérdidas 10 pérdidas claro es que si tú cuentas las pérdidas 10 pérdidas 12 goles luego un portería 7 paradas 4 pues es que los números la estadística es tan fría pero es impecable o sea es inapelable es lo que hay es la realidad la frialdad de los números pero es lo que está desequilibrando el partido es una diferencia muy exagerada en los números en los fallos madre mía el palo el lanzamiento de Sandra Radovich de la de Belgrado se queda en uno de tres ahora que ha fichado esta temporada el guardés procedente del Pontinia 7 metros provocados una vez más por Bea Escribano y si no me equivoco puede haber dos minutos para la dorsal número 7 para Blazka Hoffman la eslovena acabó de salir especialista defensiva eslovena de 22 años de Ljubljana llegó procedente del Zensko Litija pues tercera exclusión que sufre guardés ninguna Elda Elda que llevaba 10 a favor 20 en contra ahora lleva 13 a favor 20 en contra y guardés que llevaba 11 a favor 5 en contra lleva 11 a favor 8 en contra el lanzamiento ¡uy! por fin bueno pues lo ha celebrado Miriam Sempere no he hecho por fin por mí sino porque la manera celebrada de Miriam ha hecho por fin no ha entrado no ha entrado ha pegado ese poste ha salido fuera vemos ahí ahora se queda en 9 de 10 ahí como lo celebra Miriam como diciendo nos ha costado 9 lanzamientos entre las dos entre las dos porque insisto 10 lanzamientos para que falle uno 9 de 10 90% pero de los 7 metros para que logre fallarlo porque tanto Miriam como en este caso Estela ambas jugadoras habían insistido porque lleva en el global del partido 10 de 11 y ahora dos minutos primera exclusión que sufre Elda Prestigio la sufre Grazi Duque y la de Manchega de Puerto Llano vemos ahí ese agarrón de la camiseta es su tercera exclusión en la que va de curso para la jugadora Manchega bueno vamos a ver esta superioridad numérica por parte de del equipo del Atlético Mecal y Atlético Guardés como la pueden aprovechar Cecilia Cacheda penetra y anota tercer gol de la de la Lin para poner el 18 31 en el Florentino Ibáñez en el Ciudad de Elda más 13 clarísimo esa manera de penetrar de Cacheda también tal vez con demasiado espacio esa zona central es una jugadora que es muy hábil y lo aprovecha muy bien ahí va buscando el lanzamiento tampoco ha podido marcar pero va a haber dos minutos en esa acción que proponía María Rodríguez Petrerina tomada con el dos minutos para para Sandra Radovich es la cuarta exclusión que sufre Guardés por una de las Eldenses y dos de ellas Ángel prácticamente consecutivamente con lo cual de Hoffman y de Radovich le está pegando un rapapolo ahí Cristina y otros 7 metros que va a intentar volverlo a convertir en la misma jugadora no cambian de lanzadora ahí va Rafi dado Rafi bueno pues lleva 10 de 11 lleva 11 goles de los cuales 10 desde los 7 metros mamma mía 19-31 mamma mía esos y de los 19 goles de Elda 11 de la misma jugadora de Rafi y 10 de esos 19 en 7 metros hoy es lo único que le está funcionando al equipo dirigido por el pamplonés Chema Vives y ahora 7 metros por todos en esa penetración de María Palomo que no pudo notar pero sí forzar esos 7 metros de Aitana Pastor esta jugadora del Dense estudiante de relaciones públicas de 20 años al poste el lanzamiento de África en Pérez estrellado en el larguero uno de dos para Guardés que lleva 18 de 23 en lo que va de curso desde los 7 metros ¿lo llegó a tocar la portera? vamos a verlo directamente al larguero entrando al larguero y en esa pues intento de recoger ese balón choque entre Bea Escribano y Cecilia Cacheda que no ha quedado más que eso en una anécdota en un susto vamos a ver acaban de las voluntarias del día de hoy le ha dado la vuelta Caja Rural a Ola Valladolid en el Huerta del Rey a Porriño con Servo Sebre Revenza Porriño está ganando de uno el equipo de Miguel Ángel Peñas al de Isma Martínez 17-16 partido que empezó a la misma hora que este pero que va un poco más retrasado quizá el juego es más lento o claro el marcador no es tan contundente y se para más el partido vemos que recuperan ahí la jugadora excluida del equipo local y atacan Cecilia Cacheda y el pretensio de pasivo para Michael Eléctrico Guardés que filtra balón se empeña la red el primero de jugada de la ilícitana segundo de su cuenta particular y bueno pues evidentemente el decimonoveno en lo que va de curso que pase la había realizado Cecilia a África y ahora sí ahora ese gol el vigésimo marcado por esa mujer Aitana Pastor el tercero que va de curso para la Eldense desde el extremo y el primero que han podido marcar desde ese extremo izquierdo cuando vemos la repetición en ese gran pase Cecilia con qué facilidad coge el balón África Semperes se gira y marca su primer gol bueno pues superado y el ecuador primero es la segunda parte superado y el ecuador desde segunda mitad 12 de ventaja dirigiendo ahora el equipo blanca Hoffman ahí tenemos a la central eslovena de Ljubljana con Cecilia Cacheda en el lateral Hoffman Cacheda que pase pero no ha podido definir Tania Ramos se queda en 0 de 2 jugó muy bien sin balón Ania jugó muy bien no esperó a que le llegara ese balón para iniciar la carrera pero con la mala suerte que se le fue el gol de Sol Azcune ha pisado ha pisado no vale ha forzado los 7 metros la bonaerense la ex de Pereda formada en Villa Ballester que llegó procedente del Málaga Costa del Sol y a la que trataremos de entrevistar al final del partido vamos a ver ahora se queda Estela si no me equivoco en la portería bueno está pisando si por eso no han dado validez al gol los colegiados Castellano Leoneses Ignacio Colmenero y Víctor Martín el lanzamiento a la red cambio en la lanzadora gracias Luque lleva 3 goles pero está muy bien el conjunto el dense lleva 11 goles de 12 lanzamientos desde los 7 metros que se dice pronto hay que marcarlos vamos a ver este ataque Roy Hoffman se vio de Sancha Cecilia no ha podido estir a Palomo pérdida de guardés la quinta segunda esta segunda mitad la vez que juega intenta jugar y con velocidad él da prestigio vamos a ver ahí ese balón de Gracie Duque que había recibido de María Molet la central María oh que golazo que golazo de María Molet en apoyo el cuarto de 6 para la cuadronación de la Altea hace 23 años 22-32 aprovechó que ninguna jugadora del Mecale Atlético guardés se quedaron ambas abajo con ese con ese pivote y lo supo aprovechar muy bien el segundo lanzamiento María en apoyo consecutivo antes desde la desde la zona derecha y ahora desde la zona central 12 minutos 10 goles de ventaja para Mecale Atlético guardés siguen ahí ese pase sobre Palomo y 7 metros en ese agarrón tercero del partido que fuerza guardés Mecale Atlético guardés ahora la jugadora de San Sebastián de los Reyes hay que decir que el lanzamiento ¡oh! podido tampoco África Sempere lleva uno de tres en 7 metros el segundo lanzamiento que lanza consecutivos de los 7 metros y el segundo que va al larguero bueno pérdida ahora de Elda la decimoquinta contra golpea guardés recibe África Sempere y anota se resarce ahí la ilicitana 3 de 5 para ella 22-33 y este lo lanzó con la mano izquierda un África Sempere que lanza muy bien o que juega muy bien con ambas con ambas manos y en este caso a pesar de la posición de la jugadora de la descensora del Elda Prestigio Prestigio marcó ese gol y ahora golpe franco sí de Palomo sobre Gracia Duque Graci como la llaman ¿no? sí, Graci Graci ahí cuando hay María Mulet otra pérdida 16-7 y en esta segunda mitad la contra y a la red se estrena Ania Ramos en su tercera tentativa jugadora que llegó procedente del Cleva formada en el Fuentes Carrionas aprovecharon muy bien esa pérdida de balón del equipo local para marcar ese gol en la subida del contraataque ese gol número 34 ese más 12 Ángel que es una losa que cada vez está pesando más a las jugadas de Chema Vives sí, que se van a quedar con esta derrota a seis puntos de Guardés que va a vivir brecha respecto al playdown y que va a firmar su primera victoria lejos de Sangreña Elda Atlético Guardés va a conseguir su primera victoria y Elda Prestigio seguirá sin ganar aquí en el Florentino Ibañez intenta ahí Graci Duque esa maniobra en la que ha sido agarrada la manchega buena defensa ahí de esas dos jugadoras de Pauli Fernández y de María Sancha Clavamonte lanzamiento y la parada una más y esta es de Miriam Sempere la primera de la jugadora de Santa Paula que pasa más largo y la pérdida de Guardés la sexta tres en cada periodo para las gallegas menudo contraataque había pasado Sempere un poquito largo a su compañera y buah paradón que lanzamiento otro de Miriam Sempere ¿no? sí paradón de Miriam al lanzamiento de Gracias no me equivoco sí, sí, sí lanzamiento de cadera prácticamente de Gracias Duque y se quedan tres de seis muy bien Miriam Sempere otra jugadora ¿no? que es de Santa Paula sí, Miriam lo hemos repetido qué balón que seguro que tiene a su familia también en la grada jugando a Pauli Fernández ahora Icositana casi nada o Santa Polera ahí está Santa Paula ¿quién era de Santa Paula? Lara González anda y luego creo que también Nouria Andreu ¿no? sí, también ¿no? me parece que sí golpe franco aunque pedían algo más ahí vemos la advertencia de pasivo de los colegiados que dirigen este partido María Sancha lanzamiento se va fuera ese lanzamiento de Hoffman y pérdida de balón no al final recuperan el balón las jugadoras de Lelda Hoffman no podía marcar en su primera tentativa la de Ligliana ¿no? no vamos a ver cuidado que eso es dos minutos por tocar la cara sí para África la quinta exclusión tres ya en este segundo periodo para las gallegas sí, está claro bueno, ahí los colegiados con el menudo que es de Valladolid y Rollán que es de Málaga pero también reside en Valladolid por cuestiones digamos laborales pues llevan seis temporadas como pareja nueve temporadas como pareja seis de ellas en la élite y ese es su primer partido que dirigen en esa temporada y ahora Claramonte lanzó fuera muy desviado Andrea Claramonte que no está teniendo su día no está teniendo su día no, porque lleva cuatro lanzamientos no me equivoco a lo largo del día de hoy y no ha marcado ninguno sí, cero de cuatro parada de Almasora ex de Morbedre ex de Castellón y parada ahora sí de Lucia Prades a ese lanzamiento ¿de Pauli era? sí, de... no, a ver vamos a ver sí, de Pauli sí, de Pauli en ese lanzamiento y ahora otro lanzamiento que se va fuera en ese en esta ocasión claro, es que está precipitado otra vez sí, bueno Graci Graci intentan sorprender pero se va fuera ¿sabes cuál es el problema? no sé si me vas a dar la razón o no que me da la sensación de que cuando un equipo pues va así con tantos goles abajo cada una como que quiere hacer la guerra por su cuenta y eso no es bueno es complicado es complicado el tiempo muerto de... veremos qué le dice Cristina Cabeza a sus jugadoras probablemente hablaremos de Averash ¿es posible? a ver a ver qué les dice ¿vale? ¿Ali? ¿con Sani? ¿y con Blasca? con Blasca aquí ¿vale? Áfila que está excluida vale, pues se queda María con Isi y con Ania ¿vale? vamos a jugar un 6 más 2 un 6 más 2 para que venga Sandra al lanzamiento aquí me veo al contrario ¿vale? vamos a jugar un 6 más 2 vamos aquí a hacer una pantalla para el lanzamiento ¿vale? y nos venimos al cambio ¿vale? acertamos hasta el final situaciones de anchura ¿de acuerdo? anchura y damos continuidad María y Graci dais continuidad en la anchura hasta que rompa un 2 hasta que rompa un 2 a no ser que un 3 salga y en defensa hay que jugar hay que jugar más cerca las 6 las 4 del centro ¿de acuerdo? va, vamos haz la primera un 5-1 sí, primera defensa un 5-1 vamos a ver si se ha avanzado surte algo de efecto como mínimo para maquillar la derrota hay que decir que ya empezó también el partido en el Casca que empezó a las 6 de la tarde en San Sebastián Superamara Vera Vera está ganando a Reemplaza Betiunac 9-3 y también está ganando de 3 Caja Rural Aula Valladolid en el Huerta del Rey con Servas Servo Robensa por Riño 21-18 ya concluyó en Granollers el 27-28 victoria de Costa del Sol Málaga ante el KH7 Balomano Granollers no de portería a portería no podía marcar Lucía Prades paró ese lanzamiento de la jugadora balcánica y vemos ahí Radovich que se queda en 1-4 intentó sorprender claro estaba portería vacía ¿sabes por qué? porque porque ha hecho dos goles esta temporada portería vacía ya bueno yo siempre lo digo ¿no Ángel? parece fácil cuando tú ves la portería allí vacía voy a lanzar pero a 200 pulsaciones con la intensidad pues en este caso incluso prácticamente son 40 metros de distancia de portería a portería pues se le ha salido un poquito desviado ¿eh? sí, sí y ahora otra parada pues mira llegan tarde pero llegan 5 paradas ya para Lucía Prades la castellonense ahí va otra de Castellón de Almazora para Claramonte que asiste para que marque esa mujer María Moulet lleva ya 5 de 7 en lo que va de partido María Rodríguez a María Rodríguez perdón la pivote la la el extremo derecho perdón María Rodríguez su primera Diana la undécima en lo que va de curso para la Petrarina vamos a entrar ya prácticamente en la última en últimos 5 minutos de partido donde pues la diferencia de marcador es abismal sí pues está haciendo que el equipo local le cueste pues central se establece en el partido con demasiados uff que golazo mamma mía de Sancha María Sancha el primero que llevamos de partido para la de Santibáñez de la Peña la Valentina el ex de Cleva 23-35 más 12 otra vez en el marcador Ángel María Sancha que lleva 11 goles en lo que va de curso primeros minutos también en el equipo local de Yuna Villascusa que además ha sido con 16 años Ángel sí debuta aplaudida es que debuta en la categoría debuta la división de honor y hoy pues un gran día para el colegio Juan Rico y qué golazo bueno pues Yuna Villascusa hoy alegría doble para el este estudiante de primero de bachillerato para el colegio Juan Rico y Amat en el que se formó como balonmanista debut al aldense del Elda Prestigio ahí lo vemos ese lanzamiento a la red de Yuna Villascusa Soriano que se estrena en la división de honor femenina de Gaguerres y lo hace con gol bueno Chema habéis visto ya el resultado que hay la diferencia y va a tratar pues de dar unos pequeños minutos a jugadoras jóvenes como en este caso ha sido a la jugadora y vemos ese gol de quién más Dixier Martínez que lleva 8 de 8 100% 9 de 9 perdón 9 de 9 había circulado estaba ahí jugando en la zona del pivote en el lado contrario se ha girado y ha marcado ese gol y ese intento de rosca que muy hábil Miriam Semper ha aguantado muy bien y le ha podido parar a Rafi si no me equivoco sí, sí la jugadora que lleva de momento 11 goles de los cuales son 10 de los 7 metros 11 de 14 lleva en global y uno de jugada y el otro los otros 10 de 7 metros golpe franco esa jugada que pretendía Andresa Costa ahí la tiene en dorsal 22 jugadora que antes que balonmanista fue jugadora de futsal futbol sala y el gol desde el otro extremo 24 a 37 a ver a que no veis quien ha marcado Dixier Martínez que lleva 10 de 10 5 de 5 en cada periodo hoy está de dulce tanto en el lateral derecho como en la zona del exterior y ha aprovechado también para circular y todo lanzamiento que ha podido ejecutar lo ha marcado el día de hoy azurda veremos si también no te digo porque igual el mundial o incluso París todavía la pillan pero es una jugadora muy interesante Dixier 25 añitos y encima lanzamiento al poste en ese intento en ese segundo lanzamiento de Juna que había circulado y ha ganado muy bien hoy no ha apuntado los postes sinceramente tampoco creo que han sido determinantes llevan 3 3 cada equipo sí prácticamente pero sí que no ha sido una de los que ha podido decantar no ha sido un factor determinante menos de 2 minutos 24-37 más 13 la máxima diferencia que ha tenido Guardés y bueno pérdida y pérdida madre mía 17-7 en pérdidas más 10 más ahí sí que ha habido una grandísima diferencia Ángel ahí se ha decantado la balanza está clarísimo está clarísimo minuto y medio para el final el mecán eléctico Guardés va a conseguir su primera victoria de la temporada fuera de casa lejos de Asangriña en el ciudad de Elda en el Florentino Ibáñez ante Elda Prestigio y se va a quedar con los dos puntos que consiguió en la primera jornada ganando en Gijón a Motif.co a la mano a la calzada bueno aquí posterior pérdida balón de Guardés la octava sí la quinta de esa segunda mitad y vamos a entrar prácticamente ya en el último minuto de este partido bueno y Elda que va a intentar maquillar la derrota sí donde bueno bueno va a ser Elda el equipo y ahora también primeros minutos para esa dorsal número 56 para Paula Lluch la Eldense de 17 años extremo izquierdo lateral izquierdo una jugadora también interesante pero que está ya había debutado en división de honor vemos si puede también sumar su primer gol balón asistencia y el gol de Sol Azkún el segundo uno en cada periodo para la Argentina 25-37 gran pase de su compañera lo cogió a duras penas pero lo adaptó bien en los seis metros y lo transformó 18 segundos vemos si Guardés consigue el 38º se queda ahí la cosa Ania Ania que recibe y convierte el segundo de Ania Ramos de cuatro intentos para la Palentina 25-38 resultado final primer Elda Guardés da la historia victoria visitante en este Ciudad de Elda para Meca el Atlético Guardés que se ha impuesto por 25-38 más 13 la máxima diferencia que ha tenido en todo el partido del equipo Miñoto Sí un resultado abultado Ángel excesivo pero también viene dado pues por cosas que han marcado un poquito esa gran diferencia del marcador y uno de los datos a destacar son las 17 pérdidas del equipo local del Elda Prestigio por 8 del equipo gallego y ahí puede ser una de las grandes diferencias aparte de evidentemente el total de 10 paradas por parte de las porteras de de Cristina Cabeza por 8 en el caso de las porteras de Chema Vives Pues en todo caso primer duelo entre Chema Vives y Cristina Cabeza se lo ha llevado la madre leña ante el Navarro en cualquier caso también te voy a decir algunos datos nos fuimos al descanso 13-19 más 6 para el guardés nos hemos ido al final de los segundos 30 minutos 12-19 prácticamente dos partes calcadas y eso es muy difícil de ver porque realmente se dice una parte para cada equipo no aquí las dos han sido para guardés que el MTU 19 goles en la primera mitad y 19 también en la segunda a Elda Prestigio que solo ha sido capaz de meter 25 13 más 2 bueno pues un correctivo importante para las jugadoras locales el primer triunfo en este caso fuera de casa para el equipo del Mecale Atlético Guardés que suma y sigue vemos ahí el aplauso de las jugadoras con su afición evidentemente después de muchos años pues 15 si no me equivoco sin estar en la máxima categoría han vuelto los 15 que lleva el equipo con sonríe Cristina Cabeza pero la verdad es que aunque pueda parecer extraño el año que subió guardés fue el año que Elda renunció a la categoría y por tanto nunca se había enfrentado es el primer Elda guardés una Elda que tiene 4 ligas por otra parte y un guardés que tiene una son dos equipos que son campeones de liga pues mira son datos importantes y lo que está claro que mucho trabajo a realizar por el cuerpo técnico que dirige Chema Vives duro correctivo insisto pero queda mucha liga Elda prestigio empezó muy bien en esa primera jornada ganando en la pista del Gijón pero han de volver a seguir a seguir trabajando e intentar ganar puntos pues mira te voy a dar otro dato partido 539 de Elda en la división de honor femenina tras debutar en la temporada 92-93 381 victorias 22 empates hoy la derrota 128 partido 271 de guardés en la máxima categoría en la división de honor femenina hoy victoria 190 por 14 empates y 66 derrotas ¿algún dato más? ¿querían ustedes? pues aquí está siempre van sumar y seguir siempre son importantes estos datos al final es historia de nuestro balonmano es historia además de un equipo el Elda que había hecho grandísimas ligas en su casa y un Michael Altiguardés pues que a pesar de llevar pocos años en esta liga división de honor a la liga iberdrola femenina pues ya tiene también esa liga en sus vitrinas y eso pues bueno hace que los dos equipos sean pues relativamente jóvenes en sus enfrentamientos pero con larga historia por detrás en ambos conjuntos bueno pues significar también dentro de esas circunstancias que creo que ya tenemos posibilidad de entrevistar a una de las jugadoras a ver si nos la ponen ya en pantalla que es una jugadora que hoy tiene que ser inmensamente feliz porque ha regresado a casa ha vuelto a Elda y lo ha hecho con una victoria contundente 25-38 ante el Elda Prestigio Estela Carrera buenas tardes hola buenas tardes enhorabuena menudo triunfo menudo regreso triunfa a la casa si la verdad que si que súper contenta y súper orgullosa del equipo bueno pues lo has hecho hoy con 7 paradas has contribuido pues a esa victoria ha sido quizá un partido no sé si lo preveíais tan cómodo porque la diferencia que indica en el marcador esos 13 goles de diferencia quizá no se preveía tanto como estabais en la clasificación hoy el guardés ha dado un golpe de mesa un golpe encima de la mesa en esta liga para salir ya definitivamente de esas especulaciones salir de esa zona de play down si bueno creo que el equipo ha salido muy serio que al final era algo que queríamos no tener también sacar dos puntos fuera de casa que no lo habíamos hecho hasta ahora y sabía que nos estaba costando y bueno cómodo tampoco creo que el da sabe interpretar en algunos momentos y nos hemos agobiado un poquito pero bueno creo que el equipo ha hecho un gran trabajo y al final se muestra en el resultado Estela buenas tardes lo primero enhorabuena por la victoria enhorabuena por tu actuación personal tú bien dices partido serio ningún partido es fácil hay que trabajarlo hay que hay que hay que lucharlo una pregunta que te la hago a ti pero va dirigida a las dos porteras cuando te enfrentas a una jugadora como la de hoy experta en lanzamientos de 7 metros ¿qué se le pasa a las porteras en ese intento de poder evitar los goles ¿no? ha hecho 10 de 11 bueno creo que como se nos ha visto al principio estábamos como un poco frustradas al final ya lo hemos tomado un poco como a objetivo personal de las dos y bueno estábamos riendo por el hecho de que estaba siendo imposible creo que ya tiene unos 7 metros espectaculares para nosotras al menos ha sido demostrado imparable estaba ajustando muy bien en las esquinas y está siendo muy difícil entonces ha sido a forma parte de como nuestro objetivo personal del día ¿no? como vamos a parar un penalti o por lo menos que lo falle así lo hemos celebrado cuando lo ha fallado porque al final sí, sí es que ha sido increíble increíble yo siempre digo que las porteras son de otro planeta y entre ellas se tienen que retroalimentar y hoy ha sido un ejemplo de que entre Estela y evidentemente Miriam se compenetran muy bien y se marcan objetivos pues como el de hoy yo sé que tienes debilidad por Estela yo siempre siempre pero en cualquier caso te voy a decir claro hoy Estela volví a casa son muchos años son muchos años no sé Estela si cuando regresas a casa a Elda supongo que habría familiares o gente conocida amigos en la grada es un partido especial Sí, la verdad que desde que he salido del vestuario me siento con una sonrisa porque me siento es que estoy en casa he mirado la grada he visto a mi gente y la verdad que quería hacerlo bien quería aportar al equipo por supuestísimo pero he sido muy feliz y creo que también ha hecho pues bueno igual no he hecho el mejor partido de mi historia pero bueno creo que he contribuido en los momentos que tenía que contribuir y estoy contenta y sobre todo hacerlo delante de mi gente y en mi casa creo que la van a hacer gallega de honor porque ha pasado de Purriño a Guardés independientemente de la opinión mucha suerte a partir de ahora Estela que a partir de ahora pues empieza otra liga ya se ha conseguido ese otro objetivo que era de ganar fuera de casa mucha suerte y mucha suerte de ambas porteras porque pocas veces se ven porteras tan bien compenetradas como vosotras feliz regreso 12 horitas de autobús nada muchas gracias a vosotros si es lo que toca pero bueno ganando se lleva mejor bueno pues parece que nos está fallando la señal gracias Estela mucha suerte la próxima semana van a descansar porque han aplazado el partido ante Rocasa el 15 de noviembre veremos si tenemos oportunidad o no nos dicen nuestros compañeros de continuidad que está fallando la señal teníamos intención de hablar con Sol Azcune veremos si es posible no sé si nos dicen nuestros compañeros de producción de misiones deportivas si es posible poder hablar con Sol Azcune porque la señal está estrobeando y eso es un problema a veces de fallo de recepción de satélite no sabemos si también nuestros compañeros de continuidad nos van a decir si podemos permanecer unos minutos más en el Florentino y Mañez y va más y parece que se va a cortar bueno pues en cualquier caso no podemos hablar con Sol Azcune veremos si tenemos oportunidad de hacerlo en play o no en cualquier caso Omar muchas gracias a vosotros y la próxima semana más y mejor también aquí en en Teledeporte próximo sábado próxima cita con la liga guerreras Iberdrola vemos a Sol Azcune vamos a intentar hacer alguna pregunta antes de que está fallando la señal Betty Unac Lobas Global Attack próxima cita próximo sábado aquí en Teledeporte esto fue todo saludos y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo